Muy bien, vamos con una clásica, clásica de Rodrigo y de los nopales. Esta rolita no puede pasar en ninguna tocada, no puede faltar en ningún lugar. Esto es algo de Rodrigo González y es el asalto chido. Asalto chido, saquen las carteras ya, bájense los pantalones, que los vamos a basculear. Préstenme dalles y aretes, anillos y pulseras también. Somos vatos cangalletes y nadie nos va a detener. Y ponse de frente a la pared, tírense al suelo. Y no la hagan de todos sus huesos, los podemos tronar. Puesto a la cuarenta y cinco, calabaje a la banda. Si acaso parpadea la de huesos, le vamos a volar. Y revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí. Quizá los secretarios sabían el calculador y las máquinas de escribir. Y abren ya las cajas fuertes, valores y bienes también. Billetes al contado, cheques al portado y tarjetas del Banamex. Y ya esténse quietos, dejen de verla, no respiren. Esa ruca no se vaya a desmayar. Callen ese niño, pónganle otra, pongan la boca. Si nos oye Javier, de volada, que nos vien a apañar. Y este es un salto chido, saquen las carteras ya. Bájense los pantalones, que nos vamos a basura. Échale, flaco. ¡Bájense los pantalones, que nos vamos a basura. Bájense los pantalones, que nos vamos a basura. ¡Bájense los pantalones, que nos vamos a basura. Y este es un asalto chido, saquen las carteras ya, bájense los pantalones, que los vamos a bascular, ya que los vamos a bascular, los vamos a bascular. ¡Suscríbete al canal!